Tipos de reparación del motor ¿Qué anillo debo ocupar cuando estoy haciendo una reparación de mi motor? Precisamente va a depender del tipo de reparación y eso por las características que conlleva cada uno Resulta que tenemos dos formas o por lo menos Las más comunes que nosotros hemos visto Medios ajustes y un ajuste completo como tal ¿Qué es lo que sucede en un medio ajuste? Cuando se hace un medio ajuste lo único que se hace es reemplazar ciertos componentes Por ejemplo pistones, anillos, a lo mejor metalhería y juntas Sin embargo en el cilindro como tal no se hace un retrabajo No se hace un proceso de rectificado o de un maquinado que es lo correcto Simplemente lo que hacen los compañeros rectificadores, torneros, maquiladores como los conozcan Lo que hacen es darle una asentada sobre la superficie del cilindro Entonces bajo esas condiciones lo más común es que se utilice el anillo ferroxado ¿Sale? El de color negrito que vimos en videos previos ¿Por qué? Porque resulta que el ferroxado tiene la habilidad o la capacidad de asentar rápidamente Entonces como nosotros no estamos haciendo un proceso de mecanizado y rectificado como tal ¿Sale? El hermanamiento va a ser muy rápido de este anillo en este tipo de procesos Lo cual empata el tipo de trabajos Sin embargo cuando hacemos un mecanizado y un rectificado en forma Es decir cuando mi motor estaba en medida estándar y lo llevamos a una sobremedida En 20, en 30 o cual sea que ustedes requieran Si estamos haciendo un proceso de rectificado, de mecanizado Entonces el hermanamiento con el anillo que nosotros vayamos a montar Va a llevar un poquito más de tiempo La unión o ese hermanamiento de estas dos piezas Por eso es que para el ajuste completo se ocupa el anillo cromado Porque el anillo cromado tiene esa capacidad de hermanar ¿Sale? Con ese tipo de proceso Y su función va a ser, bueno el desempeño del motor va a ser el correcto Entonces prácticamente son los dos tipos de reparaciones que hay Y el propósito de cada uno de los recubrimientos Ahora, ¿se pueden mezclar? Sí, claro, se puede hacer sin ningún problema ¿Qué pasa o qué es lo que va a suceder? Si yo monto un anillo ferroxado en un ajuste completo Este anillo su vida útil va a ser menor ¿Y qué pasa si yo monto mi anillo cromado en un medio ajuste? Va a tardar mucho en asentar este anillo ¿Sale? Porque este si necesita de un rectificado como tal Para poder hermanar con el cromo Que su tiempo de hermanamiento es mayor Porque es un material más duro Y si no llega a hermanar en un medio ajuste Puede ser que este anillo jamás asiente Se cristalice y entonces vengan los problemas Entonces, por eso es que ustedes deben de conocer Que sí pueden hacer mezclas Lo pueden hacer Pero cuál es la diferencia Y qué ventajas y desventajas tiene El intercambiar este tipo de tecnologías en recubrimientos ¿Vale? Entonces, recuerden Moreza El corazón de tu motor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!